Buenas noches Aranza, se trata de otro evento de tiempo severo donde el mayor riesgo deberían ser tornados de larga duración y lamentablemente el evento debería ocurrir durante horas de la noche, así que será difícil poder identificar y divisar estos poderosos vórtices de aire. Todo estará relacionado a esta tormenta invernal que ya ha dejado mucha nieve en California y que ahora encontrará una masa de aire cálida y húmeda proveniente desde el Golfo de México. Eso va a permitir el estallido de una poderosa línea de lluvias que desde Dallas hacia Little Rock y Memphis, Tennessee pudieran estar generando tornados de larga duración y sobre todo bastante intensos. Son 24 millones de personas que deberían verse afectadas asociados a este brote de tiempo severo que se encuentra en nivel 4 y usted se preguntará qué significa nivel 4. Es una escala que va del 1 al 5, siendo el 5 el nivel más elevado. Cuando estamos en nivel 4 significa que las tormentas severas serán intensas, de amplia cobertura y de larga duración y todo esto estará ocurriendo jueves en la tarde, noche, hacia el día viernes desde Texas hacia el área de Tennessee. Ya para lo que es el viernes la situación en Texas debería culminar. ¿Cómo nos protegemos para estos tornados? Una mala opción, casas móviles, ir a un vehículo de motor o debajo de un puente. Hay que resaltar que las buenas opciones en caso de tiempo severo, protegernos en un sótano, en un refugio o en un lugar totalmente rodeado de paredes. Ya de viernes hacia el día sábado la tormenta llega a los grandes lagos y hacia el noreste del país y debería estar generando nieve e hielo sobre todo en esas localidades. Gracias por ver el video.